Desde el inicio de la fecha 1 de la Copa Colombia, hasta los insultos que recibió Hernán Barcos en las calles de Medellín, este es tu noticiero Camilo MD. Como están muchachos, bienvenidos a un nuevo video, espero que hayan tenido una excelente semana con sus respectivos equipos. Y como en todos los noticieros, tenemos que empezar analizando los resultados que nos dejó la fecha número 5. El primer partido lo disputaría el día sábado Millonarios contra el Atlético Huila, ganándole por 3-2. Goles para el equipo embajador de Juan David Pérez y doblete de César Carrillo. Mientras que para el Atlético Huila descontaría Luis Cardoza y Hernán Echalar. Luego América de Cali recibiría al Independiente Medellín, donde lo golearía por 3-0. Los tres goles de Fernando Aristeguieta. Luego Alianza Petroleras se enfrentaría contra el Once Caldas, empatando por 1-1. Goles para el equipo petrolero de Edwin Torres y para el Once Caldas de Giancarlos Blanco. Ese mismo sábado Junior se enfrentaría contra Águilas Doradas, donde también empataría 1-1. Empezaría ganando el visitante con gol de Jader Obrían y luego al minuto 92 empataría la nueva contratación Matías Fernández. Ya para el domingo empezamos con el partido entre Pasto y Jaguares, donde Pasto lograría ganar por 4-1. Goles de Carlos Rodrigo Núñez, Mayron Quiñones, Carlos Daniel Hidalgo y Fabián Biáfara. Mientras que para Jaguares descontaría Pablo José Rojas. Después el Deportes Tolima le ganaría por 2-0 al Envigado. Goles de Marco Pérez y de Luis Daniel González. Ese mismo domingo y luego de 11 años, Cúcuta se volvería a enfrentar contra el Bucaramanga en el Clásico del Oriente. Y para beneficio del líder, el Cúcuta ganaría por 3-2. Los goles fueron de Jonathan Agudelo, Luis Fernando Miranda y Carlos Mosquera para el Cúcuta. Mientras que para el Bucaramanga marcó John Freddy Pérez y Gabriel Gómez. Y paralelo a ese clásico, Patriotas recibiría a Santa Fe. Igualando por 1-1 goles de John Freddy Salazar para Patriotas y de Valdomero Perlaza para Santa Fe. Ya para terminar la jornada del domingo, Atlético Nacional también empataría 1-1 contra la equidad. Gol para Nacional de Hernán Barcos. Mientras que para la equidad marcaría Carlos Peralta. La fecha termina mañana martes a las 7 y media de la noche con el partido entre el Deportivo Cali y el Unión Magdalena. Y también hay que recordar que este miércoles 20 de febrero se jugará el partido aplazado por la fecha número 1 entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla. La tabla de posiciones va de la siguiente manera. El Cúcuta Deportivo actualmente es el líder con 13 puntos, seguido por Millonarios con 12 puntos. En el tercer lugar está América de Cali con 10 puntos al igual que el Junior de Barranquilla. En el quinto lugar está el Deportes Tolima con 9 puntos y Atlético Nacional con 9 puntos. En el séptimo y octavo lugar tenemos al Deportivo Cali y al Once Caldas, ambos con 8 puntos. Luego en el noveno lugar tenemos a la equidad, en el décimo lugar tenemos a Jaguares. En el puesto número 11 con 5 puntos tenemos al Deportivo Pasto, Unión Magdalena, Alianza Petrolera, Patriotas Boyacá y Envigado. Ya luego en la posición número 16 tenemos a Río Negro Águilas con 4 puntos. En el puesto 17 Independiente Santa Fe con 3 puntos, los mismos que tiene Atlético Huila y Atlético Bucaramanga. Y cerramos la tabla en la última posición con Independiente Medellín. Los dos equipos que actualmente se encuentran en casillas de descenso son el Unión Magdalena y el Alianza Petrolera. Y para finalizar las tablas de la liga tenemos que hablar de los goleadores. En el puesto número 1 está Fernando Aristeguieta de la América de Cali con 7 goles. En el puesto número 2 Ricardo Márquez de la Unión Magdalena con 5. Y en el puesto número 3 está Germán Cano de Independiente Medellín con 4. Ahora te contaré lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó la quinta fecha. Primero, el Cucuta Deportivo sigue ganando. Y no solamente es casualidad, el equipo ha demostrado que es uno de los candidatos a quedarse campeón. Y aparte de ser líder, algo muy importante para la hinchada es ganar el Clásico y el Cucuta lo hizo. Lo segundo, hablamos de Cucuta, Junior y Atlético Nacional. Que son los únicos 3 equipos que actualmente están invictos en la liga. Y en tercer lugar tenemos que hablar del goleador Fernando Aristeguieta. El delantero de la América se convirtió en el primer venezolano en marcar una tripleta en el fútbol colombiano. Además es el artillero de la liga con 7 anotaciones. Y sin duda alguna con sus goles está demostrando toda su voluntad. Ahora llegamos a lo malo y tenemos que hablar de Independiente Medellín. Y es que la verdad suena muy extraño decir que el subcampeón actual es el último de la tabla. Solamente ha conseguido 2 empates y 3 derrotas. Y en segundo lugar tenemos a la Alianza Petrolera. Que es uno de los 4 equipos que todavía no ha logrado ganar de local. Y como ya les conté anteriormente es uno de los equipos que actualmente está ubicado en la zona del descenso. Y por último hablamos de lo feo. A lo largo de esta fecha número 5 en total hubo 4 expulsados. Lo cual nos deja ver que esta fecha estuvo marcada por muchas entradas fuertes. Y que la mayoría de los jugadores estaban usando su fuerza de manera desmedida. Y lo segundo fue lo que pasó en el Clásico del Oriente. Durante el primer tiempo entre el Cúcuta y el Bucaramanga. El partido se detuvo porque en las graderías se presentaron problemas entre hinchas motilones. Y un grupo de hinchas del Bucaramanga que había ido a ver el partido. Ahora como el dato tenemos el debut soñado del chileno Matías Fernández. Que jugó sus primeros 30 minutos con el Junior y ya marcó su primer gol. Seguimos con el fútbol colombiano y tenemos que hablar ahora de la Copa Águila. Y es que como ya se había empezado la liga y el torneo de ascenso. Solamente faltaba una competición. La Copa Colombia es un evento que se lleva jugando consecutivamente desde el año 2009. Y que contará con la participación de 36 equipos. 20 de la liga águila y 16 del torneo águila. Y como les dije la jornada número 1 de la Copa Águila ya empezó este 13 y 14 de febrero. En el grupo A Envigado empató 1-1 contra Jaguárez. El Deportivo Pereira le ganó 2-1 a Leones. En el grupo B Chico empató 1-1 contra Patriotas. Y Santa Fe le ganó 1-0 al Bogotá Fútbol Club. En el grupo C Llaneros perdió 1-0 contra Tigres. Y Millonarios le ganó 1-0 a Fortaleza. En el grupo D Atlético Bucaramanga perdió 1-2 contra Alianza Petrolera. Mientras que el Valle de Upar empató con el Cucuta por 3-3. En el grupo E tenemos la goleada del Real Cartagena 4-0 al Barranquilla. Mientras que el Real Santander ahora llamado Real San Andrés. Aplazó su partido contra el Unión Magdalena. Ya por el grupo F tenemos la victoria del América de Cali 1-0 contra el Universitario de Popayán. Y la victoria del Deportivo Pasto 2-1 en condición de visitante contra el Deport Fútbol Club. Para terminar este resumen de la fecha número 1 tenemos que en el grupo G el Huila le ganó 1-0 al Gortuloa. Y el Orso Marzo le ganó 1-0 al Quindío. Ahora ya hablamos de estos torneos pero aparte de todos estos resultados. Los equipos colombianos también tuvieron actividad en torneos internacionales. En la Copa Sudamericana el 11 Calas empató 1-1 contra el Deportivo Santini y espera su partido de vuelta. Mientras que la Equidad espera jugar su primer partido contra Independiente. El Río Negro Águilas espera jugar su partido contra el Oriente Petrolero. Y el Deportivo Cali espera jugar su partido contra Guaraní. Ahora por la Copa Libertadores no tenemos tan buenas noticias. Los equipos colombianos que ya están disputando la fase 1 y la fase 2 fueron Independiente Medellín y Atlético Nacional. El Poderoso de la Montaña empató en el partido de ida contra Palestino 1-1. Mientras que Nacional le ganó 1-0 al Deportivo La Guaira. Ahora en los partidos de vuelta el Poderoso empató otra vez 1-1 contra Palestino lo cual lo llevó hasta los penaltis donde lastimosamente quedó eliminado. Mientras que Atlético Nacional empató 0-0 contra La Guaira dejando un global de 1-0 a favor del equipo verdolaga. Ahora el equipo paisa se tendrá que enfrentar contra Libertad de Paraguay en esta tercera ronda de la Copa Libertadores. Si logra ganar esta llave se uniría a los dos equipos que ya están clasificados a la fase de grupos. Que son Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima. Para los que son nuevos en el canal así empezamos todos los noticieros. Poniéndote al tanto de todos los resultados que han disputado los equipos colombianos. Después de esto ahora sí entramos con las noticias más generales. Primero tenemos que hablar de los dos equipos líderes del torneo Cúcuta y Millonarios. Y empezamos con el equipo Motilón. Y es que hace 13 años Cúcuta había empezado luego de ascender el torneo apertura con 4 victorias y un empate. En ese entonces el director técnico era el profesor Pinto. Ahora la diferencia es que en ese entonces no era líder ya que el Deportes Tolima estaba mejor. Y aunque tuvo un buen rendimiento en los primeros partidos Cúcuta no quedó campeón del primer semestre. Pero sí del segundo. Lo cual está ilusionando a los hinchas del norte de Santander. Pero no solamente el equipo Cúcuta Deportivo se está ilusionando. Ya que los hinchas embajadores también tienen buenos antecedentes. Y es que el equipo no había tenido un arranque de liga tan bueno desde el año 2012 cuando quedaron campeones. Para ese entonces el equipo dirigido por Hernán Torres llevaba en la quinta fecha 13 puntos. Ganándole a Santa Fe 2 a 0, al Huila 4 a 0, a la Quida 2 a 0. Empatando con Nacional 0 a 0 y ganándole a Lonce Caldas por 2 a 1. Aparte de este inicio de liga tan bueno. Muchos hinchas y estadísticos han afirmado que de manera coincidencial. Cada vez que Millonarios le gana a Huila el equipo termina siendo campeón. Obviamente estas son estadísticas y acá nadie está afirmando que el Cúcuta o que Millonarios ya son campeones. Pero ambos equipos viendo sus antecedentes y su presente se pueden llegar a ilusionar. Luego de eso tenemos que hablar del otro integrante del Clásico del Oriente, el Atlético Bucaramanga. Y es que el día sábado muchos hinchas del Bucaramanga llegaron a confrontar al equipo en el entrenamiento. Pero confrontar en este caso no de mala manera como algunos antecedentes de otros equipos. Sino que en este caso los hinchas fueron al entrenamiento y le recordaron a los jugadores que aunque el inicio de liga no ha sido el mejor, el Clásico se tiene que ganar. A pesar de esto y lastimosamente para el equipo Leopardo, el Clásico igual lo terminaron perdiendo. Pero como lastimosamente los intolerantes pueden estar en cualquier lado, en las calles de Medellín el jugador Hernán Barcos del Atlético Nacional recibió estos insultos. Aunque el tono es amenazante, el jugador no le dio mayor importancia y se limitó a saludar. Que sin duda alguna fue la mejor respuesta que le pudo haber dado el jugador o que le puede dar cualquier persona a un insulto. Este acto bochornoso está lleno de irresponsabilidad e intolerancia. Y mucho más cuando esa persona va acompañada de su esposa y su pequeña hija. Sobre este tema, René Higuita, ídolo del equipo paisa e ídolo de la selección Colombia, colocó el siguiente tuit. Si yo me encontrara a Germán Cano en la calle, le daría un abrazo y le diría que lo admiro. Lo que sucedió con Hernán, el cual iba con su esposa y su bebé caminando tranquilo. Eso no representa mi ciudad, mi tierra y mi gente. Siento mucha vergüenza. Pero bueno, a pesar de este bochornoso episodio, Atlético Nacional también tiene muy buenas noticias. Y es que en el partido de vuelta contra el Deportivo La Guaira de Venezuela, el equipo utilizó esta camiseta blanca que estamos viendo acá. Este es el segundo uniforme de Atlético Nacional. Es de color blanco y presenta un continuo de líneas grises. Todas estas líneas nacen del escudo y representan el aniversario de plata, número 25, del fallecimiento de Andrés Escobar. Según reportaron las directivas de Atlético Nacional y las directivas de Nike, esta camiseta la sacó del estadio. Actualmente es la camiseta más vendida en Colombia y en más del 80% de las tiendas autorizadas de Nike, las camisetas ya están agotadas. Pero hablando de camisetas, no solamente tenemos la de Atlético Nacional, sino tenemos algo muy curioso que ni es controversial ni nada de eso, pero sí generó muchas preguntas en las redes sociales. Justo en el partido entre el Atlético Nacional contra la Equidad, el jugador del equipo asegurador, el uruguayo Pablo Lima, fue elegido como la figura de la cancha por la Di Mayor. A lo cual la federación, como hace siempre, colocó la foto y felicitó al jugador del partido. Pero luego de que colocaron esta foto, los hinchas del equipo asegurador y los hinchas en general que estábamos en redes sociales, nos dimos cuenta de un pequeño detalle. Y es que por alguna razón, el uruguayo era el único jugador de los aseguradores que no tenía el escudo en su camiseta. Para muchos es algo muy grave, pero para otros simplemente fue un descuido. A día de hoy no sabemos por qué el uruguayo jugó sin el escudo de la equidad. Seguimos ahora con otro equipo de la capital colombiana, ahora hablamos de Independiente Santa Fe, que mediante este video motivacional publicó que los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Bogotá podrán ir al estadio gratis este 24 de febrero cuando se juegue contra el Junior. Los venezolanos que quieran ir al encuentro deberán presentar su cédula de ciudadanía y recoger la entrada en el centro de atención al migrante, lugar en el que podrán reclamar incluso hasta cuatro entradas. Para este partido, aparte del buen gesto que ha tenido Independiente Santa Fe, que también es importante resaltar lo hizo la equidad en el partido contra el Atlético Huila, para este partido contra el Junior Santa Fe espera consolidar a un técnico. Puede que Gerardo Bedoya siga, como puede que llamen a Wilson Gutiérrez o a Gustavo Costas, aunque Gustavo Costas dijo que él no podía asistir a Bogotá hasta que fuera el mes de marzo. Veremos qué pasa en esta sexta fecha. Y ya para terminar este noticiero Camilo MD, tenemos que hablar del gol más rápido en la historia del Deportivo Cali, marcado por Faber Mercado. El jugador de manera increíble logró marcar al segundo 7 del primer tiempo. Seguramente en este canal del fútbol colombiano haremos una recopilación de los goles más rápidos en la liga colombiana. Y este ha sido todo tu resumen futbolero en el noticiero Camilo MD. Un saludo para Santiago Moreno Chitiba, Andrés Colorado, Luciano Cantillo, Melisa Rosso y Juan Merchan. Recuerda que si quieres un saludo en el próximo noticiero Camilo MD, solamente tienes que entrar a la página Camilo MD en Facebook o a la cuenta de Twitter Soy Camilo MD y compartir alguno de mis videos. Te recuerdo que el día de ayer subimos el capítulo número 3 del anecdotario, en el cual hablamos de la declaración más picante y controversial que hizo el pecoso Castro. Acá arriba te dejo una pestaña para que vayas a verlo. Y ahora sí, para terminar este video, de la mejor manera tenemos la sección de los memes de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!